Hola, hola, soy Paola Jaramillo, egresada del programa de psicología de acá de la Bonfumbole. En el día de hoy estamos aquí para dar una información importante. Sabían que mediante el cumplimiento de la ley 2232 del 2022, desde el 7 de julio se empezó a prohibir la introducción en el mercado, comercialización, distribución de 6 de los 14 productos de plástico que se han utilizado hasta el momento. Estos productos son bolsas de punto de pago, bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad o facturas, bolsas utilizadas en lavanderías, también rollos de bolsas vacías en superficies comerciales excepto para embalar los productos de origen animal crudo, mezcladores y pitillos para bebidas, allí mismo soportes plásticos para las bombas de inflar y por último soportes plásticos de copitos de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón. Así que menos plástico y más vida.